Música Muy grande esta actuación de este show de Johnny Junkie de la Sierra Un aplauso por este chavito Que habrá pasado quien sabe pero gran premio se va a llevar en primerisimo lugar 12 millones Y en segundo lugar se va a llevar Mel Melón Así que vamos con los siguientes participantes Que los chavos hacen música Así que vamos con estos chavos que son Pancho y John Yeah baby Hola jugados yo soy John y el es Yo soy Pancho Y juntos somos Pancho Bueno pues les esperamos que les guste Y entonces este ritmo lo traemos desde Jamaica Es un ritmo lo que son Y así que vamos a empezar Eso es Ancho Música 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 Yo pienso que han sido excelentes, sos la hostia, magnífico, creo que sos la puta madre, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues yo la verdad no tengo ningún comentario para esto porque me dejó sin palabras su presentación. Bueno, pues seguimos con el concurso de este Shuntaros American Idol. Así que vamos a poner a acercar al mago, mago, magazo, gaita, y ahora te gusta este mago. Bueno, yo soy el mago, magazo, vengo a hacer los trucos generales de magia, pero para esto voy a invitar a un ayudante del público. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Yo soy rata. Pásale, pásale, ¿cómo somos? ¿La gana no puede alzar mi capa? ¿La gana no puede alzar mi capa? Vamos a hacer la mejor magia que hayan visto. Bueno, para empezar, voy a hacer un grupo. Necesitamos que la cámara se despegue un poquito para que me capte. Sáquete mi cámara, uno o dos. ¿Qué dedo? Voy a hacer que me desaparezca algún dedo de la mano. ¿Qué dedo quiere? ¿Le coge un dedo de la mano? ¿Eso? Este dedo. Vamos a repacharlo. Atención. Una vez más. Una vez más. No hay truco. Son cinco dedos. Una vez más. ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Bravo! 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 A continuación, vamos a hacer... ...desaparecer... ...una salchicha. Ven, ven. Toma un equipo. No quiero que digas que... ...que trampa y que me mata. No, no. Vamos a hacer trucha. Ok. Va. A continuación. A las trece. Una. Dos. Tres. ¡Lora! ¡Bravo! 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 Me dejó impresionado... ...a un lado... ...y también quiero que... ...a un lado calificador. Fue algo impresionante... ...el Magazo... ...Magazo... ...Gaitán... ...el Me cortruje... Oiga, esta noche... ...Maya... ¡Oh, no, no, no! Algo... ...algo tan maravilloso... Oiga, pero... ...¿Pero por qué se está hablando, Magazo? ¡Tené emoción! ¡Oh, oh! ¡Tené emoción! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, su siguiente truco... ...a continuación... ¿Vas traes una pluma? ¿Ya desapareciste? ¡Ah! ¡Bravo! 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 Te vamos a ocupar aquí. Ok. Espérate. Lo que vamos a hacer... ...vamos a desaparecer... ...al rata. Para esto... ...vamos a ocupar... ...siempre que hay una cámara... Mira... ¡Dale vuelta! ¡No hay truco! ¡No hay truco! ¡No hay pérdida! Ok. A las tres... ...cuando cuente tres... ... digas... ...chirri chirri full fly... ...lo va a aparecer. Ok. Una... ...dos... ...tres... ...hierri chirri full fly... ... ¡Mario! 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 Dios mío. ¡Mario! ¡Guau! Mira, mambo. Ya estamos sentados... por allá. ¡Alabas y sin por dónde me apareciste! Bueno. Mi opinión. Para este muchacho... ...es que... ...es bueno. Tiene buenos trucos. Y la verdad es que es muy bien parecido Es una mierda Es una mierda, no sé qué le vayan a ese pendejo Bueno, a mí sí me gustaron los trucos Sobre todo que fueron muy bien elaborados Y para nada se notó el truco O sea, para mí fue más que real Bueno, ya rezamos este freno en pausa Aquí vamos a conocer quién fue el gran, gran ganador De ese gran premio El Chúntanos American Idol Para esto sobretengo el primerísimo y segundo lugar Vamos a presentar el segundo lugar ¿Qué ves? ¡Pancho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¿Qué dice ahí, mi Pancho? ¿Mi señor Maracan? ¡Ca cabo, me recuerdo conmigo! Muchas gracias, mis jueces Es un gran premio de ese... ¡Mello Melón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero pues ya ganó el segundo premio de Melo Melón A ese vuelto urbano ¡Yeah! Y el primer es un lugar para ser attachable al segundo premio de Dr. Le show para... Jory Doki Jory Doki 約 2 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien stepel! Bien ser música Jory Doki ¡Viejo! P surgeono viejo Blejo 강, 강 Aguacito Chavez ¡Bien, bien! Me impresionó todo lo que hiciste esta noche, ¿sabes? ¡Bien, viejo Boy es tor eux Absolente Corica Cor ben, cor Espere Corie Para darte su premio Quiero que me quedes un brazo Etucking que te abritaste hace unos momentos LOCA LOCA viejo troca loca máximo viejo, lo máximo y te doy entrega de tu premio de 12 millones yeah buenísimo, buenísimo, buenísimo es el Junkie con su troca loca yeah con esto vamos a finalizar premio, premio este gran evento de el Centro American Idol se quedan con este batillo Junkie con su troca loca troca loca troca loca troca loca yeah binglutit 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 abajo el pachuco de la tierra y bota troca loca loca troca loca loca abajo el pachuco tierra enviando unos los revallos de la tierra que el pachuco no sembraba yeah binglutit TOCA troca loca el심 ed para más porte ова le